No señorita nada es fácil Dijo el sequintero No me arrepiento que le hago Ya hecho está lo hecho Es que en la vida A la familia Y amor al dinero Es que en mi patria Es lo que puedes No lo que yo quiero Porque te digo En esta guerra Yo gratis no muero Ya no tengo amor Así que jódete Junto al gobierno Yo como veña Aquí en mi tierra Me mete al infierno Como cerbero Por monedas Pase al sueño eterno Por solo asciende Es quien te cobra Quien te hace impuestos Que requisitos Hay copas de atada Y huevos puestos Necesidad saber contar Saber hablar el fierro Ofrecen sueldo A la semana Entrenamiento Pero no me dijeron Que se alejan Todos los que quiero Ni que te cambia La visión del pinche mundo entero Saber que existen mil razones Para tener miedo Fácil morirse Sin deber Y sin jugar el juego Si fuera fácil No habría tantos en la cárcel No Si fuera fácil No se sobrepoblaría el panteón Si fuera fácil Lo harías tú Como lo hago yo Es que si es fácil Pero solo para que Nadie va a parar No sabemos que no es fácil Caímos muchas veces Pero siempre continuamos La vida arriesgamos Con todo le atoramos Pa' poder un whisky Y un toque de calipas Y un toque de calipas Atizarnos Una línea La llevamos El juego de las calles Siempre controlamos Como el machete Andamos bien armados Jones mexicanos Cuetes Cadenas Fierros Y palos Sueños e ilusiones De fora destrozados Fiernes para el jale Están acostumbrados Kilos enteros Y gramos bien pesados Si quieres Hasta báscula Llevamos Aunque nada es fácil Así nos la rifamos Puercos Retenes Marinos Bien armados Con perros entrenados Enfrente les cruzamos Mexicas Controlamos Si fuera fácil No habría tantos en la cárcel Si fuera fácil No se sobrepoblaría el panteón Si fuera fácil Lo harías tú Como lo hago yo Es que si es fácil Pero solo para Cancers Si fuera fácil No habría tantos en la cárcel Si fuera fácil No se sobrepoblaría el panteón Si fuera fácil Lo harías tú Como lo hago yo Es que si es fácil Pero solo para Cancers Homes